El entrenador del Valle de Gran Canaria. Bien, bueno, primero de todo, felicitar a nuestro rival que ha estado muy bien, ha hecho un grandísimo partido y ha sido superior a nosotros desde el minuto uno, jugando muy bien, jugando muy buen baloncesto, defendiéndonos muy bien, atacando con muchísimo criterio. Y bueno, pues eso es lo primero de todo, ¿no? Reconocer su superioridad y su buen juego y a partir de ahí, pues bueno, pensar en qué podemos hacer para mejorar, porque está claro que hemos jugado mal y ellos han sido mejores que nosotros. ¿Una pregunta? Voy a decir que hay. Tiene. Tiene tres puntos recibidos, ¿no? En el cuarto, en el que no hay descansos. Yo no recuerdo, no recuerdo esto, ha recado tanto, ¿no? Hace muchos años, ¿no? No sé, ¿qué pasó en el segundo? Yo tampoco lo recuerdo, pero bueno, sí, sí, han sido realmente muchos puntos, ¿no? Sí, sí. ¿Entiende que ha habido relación o...? Entiendo que han sido mejores que nosotros, como ya he dicho antes, ¿no? Que han sido, esos 33 puntos es porque ellos han jugado muy bien y lo primero que se tiene que hacer es valorar y respetar al rival, que muchas veces no se hace. Entonces, yo creo que, como he dicho al principio, ellos han jugado sensacional y no hemos tenido manera de poder pararles, ¿no? O sea, realmente han movido muy bien el balón, han tirado muy bien de tres puntos, han reboteado muy bien. Y no solamente en ese primer cuarto, que ha sido espectacular, sino que el resto del partido lo han seguido haciendo con muy buen criterio, lo han hecho mejor que nosotros. ¿Cree que a alguien le ha faltado el respeto al regalo aquí en el área? No, yo digo que... ¿Por qué le interpretas eso? No, no lo sé, no lo sé. Yo, desde luego, no. Vamos, sabía que este es un equipo bien entrenado, que juegan con criterio y, bueno, yo por mi parte, lo que depende de mí, ¿no? ¿Entiende que también es una cosa que no habíamos hecho en tu tiempo? ¿Entiende que se haya silbado el equipo? ¿Eso es un equipo nacional del partido? ¿Eso es un equipo? ¿Eso es un equipo? ¿Eso es un equipo? Yo soy el entrenador y me dedico a la parte técnico-táctica y lo que estoy preocupado es por eso y... Vamos, estoy muy orgulloso de este equipo, de este grupo. Creo que es un grupo que está haciendo una buena temporada y, evidentemente, la buena temporada no es una balsa de aceite. Hay momentos duros, como puede ser el de hoy, o como otros que ya hemos vivido y otros que viviremos. Y, bueno, no lo sé. Había gente que no se animaba al final, pero bueno, igual estoy confundido y solo pitaba a todo el mundo. A lo largo de todo lo positivo que ha hecho el rival, esto lo hago, pero ha hecho muy bien. ¿Qué ha hecho mal el del canario? ¿O lo negativo que ha hecho el equipo? Ya, esto como, obviamente, pues también, ¿no? Porque esto siempre son como vasos comunicantes y, evidentemente, pues está claro que nosotros podríamos haber hecho cosas mejores, pero eso hay que hacerlo en el momento del partido. Ahora no sirve de nada decirlo públicamente, ¿no? Y menos para que luego se malinterprete cualquier frase que se pueda decir, ¿no? Entonces, pues lo que hagamos, pues evidentemente nos toca mejorar y lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer para mejorar a partir de mañana, ¿no? Entonces, ya digo, que tampoco vamos a hacer públicamente ahora aquí un harakiri porque yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar y reconocer pues que hoy lo podríamos haber hecho mejor. Hemos visto en muchas ocasiones que el Granca ha ganado al Barça, ha habido un cruz. En este caso, Borja parece que está empezando y ya el hecho de enfrentarse a Pedro Martínez era un aliciente. Parece ser que la clave del partido podría estar en Pedro Martínez, ¿cómo lo ves? No creo, no creo. Creo que esto es un deporte de equipo y nunca gana y pierde solamente una persona. Hoy hay que felicitar efusivamente a Borja porque su equipo ha jugado muy buen baloncesto y ya lo he hecho privadamente, lo hago públicamente porque desde algún punto de vista, aunque estoy dolido por la derrota, pues me alegro mucho de que él haya sacado un partido adelante y bueno, ya está. Te digo, para mí perder con el Manresa es doloroso, pero tampoco es una sorpresa. Esto es deporte y ganamos y perdemos todos. Hoy tocó perder de una manera que ha sido dolorosa, pero la vida continúa y lo que tenemos que hacer es mejorar. Sí, se puede saber un poquito sobre Borja, ¿cómo lo ves en este inicio de temporada llevando el equipo? Ya lo he dicho antes y ahora estamos en el pospartido y todo el mundo sabe lo que opino yo de Borja y tampoco tengo demasiado interés en que se haga más pública de lo que ya se ha hecho. Él sabe perfectamente privadamente lo que pienso de él y ya está. Y ahora estamos analizando el pospartido. ¿Cree que el mal partido, el Raja, le gusta que va a decir, responde a un día malo o responde a una dinámica? ¿En qué proporción se puede hablar de eso? Hombre, una dinámica cuesta un poco de pensar que pueda ser producto de una dinámica cuando vamos 10 de 14, ¿no? Eso es dinámica desde luego, ¿no? Bueno, ya digo, es que somos también a veces, se tiende a minusvalorar al rival. Entonces, el rival, esto es deporte y las cosas no son matemáticas, no son 2 más 2, aunque hay muchísimos aspectos que influyen en un resultado y el primero de ellos es la calidad del rival y el juego del rival. Entonces, no se trata ni de rasgarse las vestiduras ni de pensar que esto es el principio del fin ni el resumen de una dinámica, sino, bueno, ellos han sido mejores porque han jugado mejor baloncesto y nosotros lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y mejorar. Y es tan sencillo como eso, ¿no? Otra cosa es que pueda haber gente que le sorprenda que esto pase. Bueno, bien, está bien, pero los que llevamos años en esto, pues ya sabemos que no hay que dar nada por hecho, lo que hay que hacer es respetar mucho al rival, estar muy concentrado durante la semana en el rival, o de una semana o los días que tengas hablando del rival, ¿por qué? Y decirlo convencido, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, cualquiera te puede ganar. Bueno, pues esto se dice como frase tópica y está bien, pero hay ejemplos, todos conocemos ejemplos y hoy es uno más de que cualquiera te puede ganar y ya está. Y hay que tener muchísimo respeto por todos los rivales y saber que nosotros para tener la posición que teníamos hasta esta jornada en la clasificación es después de muchísimo esfuerzo y de hacer las cosas muy bien, porque si no las hacemos bien, pásalo de hoy o algún otro día que ya hemos tenido, ¿no? Y entonces esto hay que ser conscientes y valorarlo, lo que no puedes hacer es pensar que lo normal es que esperar, no, es que el Gran Canaria siempre va a ganar de 20 al Manresa, ¿no? Bueno, esto puede pasar alguna vez, pero será si hacemos las cosas bien, de antemano seguro que no pasa, ¿no? Gracias.